Llegar a Broadway, ser estrella o ver estrellas es un sueño aplazado para millones durante la COVID-19. Este es un año desastroso. Nunca en la historia Broadway ha cerrado por más de 19 días y hemos estado cerrados desde el 12 de marzo, por lo que desde el 12 de marzo no hemos recibido absolutamente ni un centavo de ingresos. Al menos hasta el 1 de junio de 2021, las puertas de Broadway estarán cerradas. La organización no recibe dinero, mucho menos los actores. Como todos sabemos, Nueva York es una ciudad cara, no es nada barata, la renta nunca nos la suspendieron y pues hay que seguir pagando las cuentas. Y definitivamente la creatividad se te acentúa en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. Mauricio Martínez, actor mexicano en Broadway, por fortuna cuenta con varios talentos como cantar y le ha llegado la hora de sacar el mayor provecho de ellos, pero nos narra que este no es un común denominador en la industria. Hay gente que ahorita está haciendo de comer, está haciendo repostería, gente que está tomando cursos para ser coach de yoga, gente que también ya abandonó la carrera. El cambio se ha visto en todo, pues hasta la maratón tuvo que cambiar, cuenta Michael Caparazzo, presidente de New York Road Runners. Con nuestros socios de Strava se puede hacer un seguimiento de poco más de 42 kilómetros en cualquier parte del mundo. No es exactamente lo mismo, pero puede participar a su ritmo y lo puede planear en cualquier parte del mundo y además conseguir gente que salga y haga barra. Barra como la que miles de personas durante los primeros tres meses de la pandemia hicieron desde calles como esta en Nueva York. Un agradecimiento a los héroes en la primera fila de batalla, médicos y enfermeras. Los agradecimientos también iban dedicados a otros trabajadores esenciales, gran parte de ellos inmigrantes, quienes han demostrado que siempre hay oportunidades para saborearse la vida aún en medio de las adversidades. Mario Herrera es el manager de pollos a la Brasa Mario, uno de los restaurantes colombianos más populares en Nueva York. Las instalaciones en interiores estuvieron cerradas y enfrentan el día a día con una fórmula ejemplar. No ver la tragedia, sino oportunidades en medio de las dificultades. El virus ha reducido la velocidad de la ciudad que nunca duerme, pero sus habitantes siguen despiertos, listos para avanzar y para iluminar en su resistencia al resto del mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.